La árbitra japonesa Yoshimi Yamashita es una de las tres colegiadas que pitarán en Catar por primera vez en un mundial de fútbol masculino, algo que supone para ella un sueño y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Yamashita ha sido seleccionada por la FIFA entre los 36 árbitros que estarán en Catar, tras una dilatada trayectoria en campeonatos nacionales e internacionales, entre ellos la Liga de Campeones Asiática y el torneo de fútbol de los pasados Juegos Olímpicos de Tokio, ambos masculinos. Para Yamashita, arbitrar en un mundial masculino no cambiará mucho al tratarse del mismo deporte, en el que lleva años trabajando, aunque admite que está preparándose físicamente a conciencia. La colegiada entrena dos horas durante seis días a la semana y hace trabajo mental para poder disfrutar sin cargarse con una responsabilidad demasiado grande. De lo que está segura es que espera que su participación en el mundial sirva para que haya más mujeres que persigan sus sueños de ser árbitras.